El único deseo que el rey Juan Carlos quiere cumplir cuando vuelva a España. El emérito aún está a la espera de volver. En el mes de marzo se comunicó públicamente el deseo del rey Juan Carlos de regresar a España, aunque no quería hacerlo de manera permanente porque quiere seguir instalado en Abu Dhabi. Sí le gustaría entrar y salir con libertad de su país, sobre todo después de que cesen las investigaciones en su contra. ¿Qué es el rey Juan Carlos? Uno de los lugares apuntados como posibles para que se instale el rey Juan Carlos es Ancenso. Justo allí es donde el emérito ha disfrutado y demostrado su pasión por la vela. Muchos pensaron que lo tendrían para la última fecha de regata pero no fue así. De todas formas, aunque no se sabe a ciencia cierta el día que regresará, el ex monarca ha recibido una feliz noticia. En Sancenso finalizó este fin de semana la segunda serie de la Copa del España de 6 metros que está dentro del trofeo sacoveo. En este el comité de regatas pudo completar un total de cinco mangas a lo largo de las tres jornadas. Esta vez el Bribón 500, del armador José Cusice colocó líder de la general, pero justamente en este mismo barco estuvo también compitiendo en el pasado la infanta Elena. ¿Qué es el rey Juan Carlos? En esta reunión tan grata en la que se lo vio feliz, seguramente el rey Juan Carlos ya se prepara para regresar a su país y espiar más de cerca la competencia de las velas. De hecho, la próxima serie de la Copa de España se celebrará entre el 20 y 22 de mayo y supondrá la antesala del Mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!